Y usted esperando la vacuna, ¿qué edad tiene usted? 60. ¿También 60? Sí, sí. Sí, me enviaron el papelito para ver si quería anotar, y me anoté hace más o menos un mes, y ayer me llegó la notificación. ¿Llegó el turno? Sí, sí, sí. Hay que esperarlo. Bueno, mucha espera, ¿cómo ve la organización? Bastante tranquilo, ¿no? Va rápido, va rápido, porque... ¿Cómo es? Las que están acá va rápido y los del auto más rápido. Ya le aplicaron la vacuna, felicitaciones. Gracias. ¿Qué edad tiene usted? 61. 61. Y bueno, ya le ha tocado. ¿Cómo recibe esta aplicación? ¿La esperaba? Sí, la verdad que sí, la esperábamos mucho, y bueno, con muchas ganas, y veremos qué pasa. ¿En su familia ya se vacunaron algunos integrantes a su señora? No, mi hija también, así que todo. ¿Esto genera más tranquilidad de ahora en más? Sí, un poco, pero no mucho. Hay que cuidarse, si cuidándonos, porque si no, no, no sirve. Bueno, ¿ha recibido la vacuna? ¿Cómo se siente? No, muy bien, muy bien, muy bien. Este, tranquila, así que bueno, seguimos cuidándonos. ¿Alguna consulta, duda que se transmite cuando se viene acá? Este, no, yo consulté nada más porque estoy en tratamiento oncológico, pero no incide en nada en la medicación que estoy tomando, así que vine tranquila porque lo consisté con mi oncólogo, y también consulté también por la vacuna de la neumonía, que también la estoy recibiendo, recibo la segunda dosis el mes que viene, y tampoco hay problema. Esperando la vacuna. ¿A qué hora tenía el turno? A las 10. Bueno, ya queda poquito, va rápido, ¿no? Rapidísimo, rapidísimo. ¿Le anotó usted, la anotaron? No, me anoté por la página, no me anoté. ¿Hace un tiempo ya? Y hace un mes más o menos. Bueno, ¿qué sintió cuando recibió el mensajito con el turno? Sí, inmensa, estaba desesperada para que me vacunen, todo bien. ¿Todo hace un tiempo ya, como la señora? Un mes más o menos. Ah, bien. Sí, 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 y ayer me llamaron. Bastante rápido, ¿no? Y ayer, un mes así, me llamaron ayer rápido. Se deja lo que uno tenía previsto y a venir a vacunarse. Eso fue. Yo dije, ya no me van a llamar. Y llegó. Y llegó. Bueno, ¿cómo ha vivido todo este proceso? Digo, el año pasado, este año, un poco con temor, ¿se está cuidando igualmente? Yo me cuido todo lo más que puedo. Ya si me agarra, bueno. Pero, este, no, yo bien, bien. Porque como soy de riesgo también, me tengo que cuidar mucho, ¿viste?